Lamentablemente perdimos de alguna manera la lógica de discutir o del planteamiento parlamentario, podríamos decir, al ratificarse el veto de la ley de financiamiento, esa veta, por llamarlo de una manera, concluyó. O sea, que ahora todas las miradas y reclamos y responsabilidades están en el gobierno, hacia el gobierno nacional. Y como vos decís, es un gobierno nacional poco reflexivo, que mantiene su dogma de déficit cero y es muy difícil de sacarlo de esa línea de trabajo. Más allá de eso, con la universidad, el gobierno tuvo que ceder en dos oportunidades. Con la marcha del 23 de abril, la primera contra Javier Milei, contra el gobierno de Javier Milei, ahí tuvo que ceder aumentándole el presupuesto para gasto de funcionamiento a las universidades. Y previo a la marcha del 2 de octubre, y las medidas de fuerza, tuvo que ceder otorgando un 6,8% de incremento para el mes de octubre y reinstalando el sueldo mínimo, la garantía salarial docente para la universidad, que en realidad va a tener un impacto fuerte para los sueldos más bajos y para las antigüedades también más bajas. Pero lo distintivo de esto es que esta garantía salarial, el propio gobierno la había anulado el 10 de diciembre cuando asumió, la había cancelado. Bueno, producto de la lucha, producto de las movilizaciones, las acciones, tuvo que reinstalarla y retroactiva al mes de abril. Es cierto, no alcanza, no es comparable a lo que nos ofrecía, nos proponía la ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento también, de alguna manera, aportaba al presupuesto universitario, pero podemos decir que eso es producto de la lucha y el gobierno tuvo que ceder. La estrategia a seguir es, obviamente, seguir con esta comunidad que no solo la componemos los gremios docentes y no docentes, sino la representación estudiantil y también las autoridades de las universidades. Creo que esto nos ha llevado a confluir en manifestaciones muy, muy grandes. Porque hay que decirlo claramente, esto excede el reclamo salarial. Estamos hablando del presupuesto para que las universidades sigan abiertas. Y la sensación, si no luchamos, si no hay una reversión profunda del gobierno nacional en cuanto a la propuesta del presupuesto 2025, vamos a estar muchísimo peor que en este 2024. Estamos ingresando a una crisis sin precedentes. Desde el fin de la dictadura hasta acá, no se ha visto una tamaña desaprensión hacia lo público, hacia la educación pública, hacia la universidad pública y, por ende, hacia los jubilados, las jubiladas, a la salud pública por parte de un gobierno nacional. Y, bueno, no nos queda otra que el plan de lucha y su profundización y, de alguna manera, que eso haga reflexionar al Poder Ejecutivo.